Los restaurantes han sido de las industrias que más afectación ha registrado por el tema del COVID-19. En este momento deben de operar hasta la medianoche y con un aforo del 50%, así como continuar cumpliendo con las demás medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura, entre otras. Sin embargo, en algunos establecimientos están cumpliendo, pero a medias, estas disposiciones. De acuerdo con un recorrido que realizó CPS Noticias y Tribuna de la Bahía por Marina Vallarta y la zona romántica, se pudo observar que el principal problema en algunos restaurantes ha sido el uso de cubrebocas. Algunos no lo traían, otros sí, pero lamentablemente mal puesto, no cubriendo hasta la nariz como marca el protocolo de sanidad. Incluso así estaban ya recibiendo a las personas o bien preparando los alimentos o sirviendo las bebidas los empleados. Por otro lado, la toma de temperatura está fallando en este giro, aunque no es el único, porque otros tampoco no lo están tomando en cuenta esta medida sanidad, pese a que tienen señalamientos en sus establecimientos, por lo que es obligatorio tomar la temperatura tanto a los clientes como a los mismos empleados y hasta proveedores. Incluso hay una guía por parte del gobierno del estado para conocer el protocolo que se debe de seguir si se detecta una persona con síntomas de coronavirus en el lugar. Otro de los problemas que se observó en este recorrido ha sido la aglomeración de personas. Si bien estos operan al 50%, hay mucha gente que debe de esperar para una mesa. Sin embargo, no se respeta el 1.5 metros que establecen los protocolos. Además, al estar esperando, el cliente debe de portar su cubrebocas y algunos no lo traían, lo cual es una irresponsabilidad de los comensales. Los zapetes sanitizantes en muy pocos estaban totalmente secos. El aforo se notó que se estaba respetando. De acuerdo al protocolo de acción por parte del gobierno de Jalisco, señala las siguientes medidas para los restaurantes. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no aporten correctamente el cubrebocas. El horario de permanencia para los clientes será de máximo tres horas. No se permite la venta de alcohol sin alimentos preparados. No solo se permitirá tener a comensales en espera fuera del establecimiento, siempre y cuando se respeta una distancia de al menos 1.5 metros entre ellos, misma que debe de estar señalizada con marcas en el piso u otra alternativa diseñada por establecimiento. Promover el acceso mediante reservaciones con horario escalonado. Utilizar correctamente el cubrebocas, cubriendo la nariz y la boca. El uso del cubrebocas es obligatorio para poder acceder y permanecer en el restaurante. De no hacerlo, se solicitará a la persona que lo utilice. En caso de negarse, se le pedirá a la persona que se retire, entre otras. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.